Palabra y Vida Mensaje de la diócesis de Socorro y San Gil En el Evangelio de San Lucas encontramos este texto Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa y si hay allí alguien digno de recibirla esa paz reposará sobre él de lo contrario volverá a ustedes De este pasaje se valió el Santo Padre Francisco para decirnos Hoy entro en esta casa que es Colombia diciéndoles la paz con ustedes Así era la expresión de saludo de todo judío y también de Jesús porque quise venir aquí como peregrino de paz y de esperanza Durante estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importante que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz aquella que es auténtica y verdadera Pongamos en práctica